Infórmate, Mijin. ¿Qué más Mijines cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, de Rommel Rappi Nancy Rizol, por ti Nancy. Después de este video que circuló en redes sociales, en donde a Nancy Rizol, le robaron un beso, y reaccionó muy mal, ya que no fue con su consentimiento. Nancy Rizol, subió un video explicando que canceló el reality, ya que ese beso no estuvo planeado, y todo lo querían hacer parecer real, mediante photoshop. No, pero se te está diciendo que vamos a hacer la foto. Dale, espérate, perdón, perdón. No, 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 no. Mijinación, que tuvo que salir del lugar de grabación, se puso a llorar inconsolablemente. Nancy Rizol, dejó de lado las críticas que le hicieron por ese video, y recientemente, hizo una colaboración con Rommel Rappi. Jaja, no supere esa frase, ya que siempre le ha usado con su exnovia, Elvia Magi. Rommel Rappi Realmente este video ayudó a Nancy a recuperarse de lo mal que le estaba pasando después de la polémica en la que estaba. ¿Qué harían por una mujer ustedes también? Pongan ahí, por ti, viajarían, vato. Rommel Rappi, salió a comer papitas con sus amigos, pero estaba aburrido, y empezó a decir unas mentiras, que para él, son típicas de las mujeres, jaja. El mentiroso es solamente Rommel. Vamos a comenzar a mentir como las mujeres. Comienzo yo, comienzo yo. Solo hablo contigo, bebé. Esta fotito dice todo lo contrario, jaja. Rommel, no acepta que todo es por sus mentiras. No he podido borrar, lo que por ella sentía. Eres el único loquito. Es mi mejor amigo. Mucho. Like para la segunda parte. Like para la segunda parte. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Gracias! Gracias.